Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Nuestras Escapadas en Furgo, vuestro canal de rutas y montaña Y hoy nos encontramos en la cima de la Izcorri, fijaros Ya veis, estamos en la cima con unas vistas preciosas y rodeados de cabras Así que vamos a ver el vídeo porque va a ser espectacular Venga, vamos a verlo Venga, vamos a verlo Hoy nos encontramos en el parque natural de Izcorri Arach Y nuestro objetivo es subir al Izcorri Que aunque no siendo la cima más alta del macizo del mismo nombre Es la más popular y conocida Tomaremos una pista de cemento que parte desde la carretera Que une al Sasua con Cegama Hasta llegar a un parking donde dejaremos nuestra furgo Hoy no vamos solos, compartiremos nuestra ruta con amigos Como nos gusta hacer en muchas ocasiones Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Aquí giramos a la derecha Hacia San Adrián Sí, en las mitad de San Adrián y en el túnel de San Adrián Pero en las mitad de San Adrián y en el túnel Eso es Bueno, estamos aquí ya Esto es un atajo, me estáis engañando Me estáis engañando, dice Menuda cuesta, tenemos que llegar a ese collado Y la perra no puede ni subir, mira ¿Qué dice ahí? No sé, hay que echarse zancos para leer Pues si no lo lees tú, ya me dirás tú cómo lo leo yo Escalada aquí Escalada aquí ¿Vas a leer? Fue una ruta comercial de carácter local en su origen Y desde el siglo XII principal de comunicación entre Francia y Castilla Un paso, es que no sé, es que por eso lo leo más Es que por eso no te lo he estado leyendo No sé, no sé, no sé, es que por eso lo leo más Ya llegamos al túnel de San Adrián Y ahora nos acercaremos Y veréis la ermita de San Adrián Que se halla en su interior El túnel de San Adrián es parte del Camino de Santiago por interior Y uno de los puntos más bonitos del Parque Natural de Aizcorriarach Se trata de un túnel que atraviesa una montaña de roca Y está ubicado en un entorno espectacular Es también un lugar histórico por el que han transitado a lo largo de los siglos Los peregrinos, comerciantes y reyes ¡Guau! ¡Qué pasada, eh! ¡Vaya vistas! Aquí hay una excavación que están realizando Arqueólogos ¡Qué pasada! Aquí están nuestros antepasados Y aquí más Y ahora continuamos la ruta por ahí al fondo Jadremos por aquí debajo de esta cueva tan mágica ¡Oh, fijaros qué maravilla, eh! De la naturaleza Y por aquí pasa una calzada romana Luego os la enseñamos Aquí tenemos los restos de una antigua calzada romana Aquí el romano Ya veis qué pasa Por dentro del túnel Y aquí el romano Tomi el romano Atravesamos el túnel Y continuamos en dirección a la cima de la Aizcorri Llegamos a una de las zonas más espectaculares de la ruta Un increíble bosque que deberemos cruzar en continuo ascenso Mientras subimos Vamos deleitándonos con los colores y sonidos que emanan del bosque Estaba aquí de cachondeo Que queda poco Bueno, mal que vamos a la sombra Vamos disfrutando de De unas risas que siempre vienen bien ¿Pero es más para arriba todavía o qué? ¿Eh, Aria? Venga, que es más para arriba Venga, tía ¡Curri! Poco a poco iremos saliendo del bosque El paisaje se abre y nos permite ver todo lo que hemos subido Esta es la recompensa de subir al monte, ¿verdad? No quería bailar Cuando veis las vistas Bueno, nos queda subir esta rampita que Nuria está deseando subir Nos ha dicho que tiene muchas ganas Ahí a vistas, ¿eh? Vamos teniendo ya Ahí tenemos el chindoki Chindoki Pues ya tenemos aquí el último tramo Aquí tenemos a Antonio también Y a Nuri Están haciendo un selfie Y aquí tenemos a Aurora Y a la escala Ya último tramo Y con Antonio y con Nuri Hoy nos acompaña Mira, Nuri La montañera más dura de todo el barrio Sí, sí Va ahí Está dando fuerte, ¿eh? Ahora se acaba atrás Pero nos ha dado buena, ¿eh? La cuesta Se va a comer todo el chorizo ahora Pero ya no más nos queda eso Aquí Aquí van las chicas Y por aquí viene Antonio Venga Tío, que no más nos queda eso ¿Ya está? ¿Está chupado esto? Ya está aquí Ya estamos preparando el fuet y el pan Venga, que ya llegamos Vamos a confesar Venga, que ya estamos Ahí hay ermita Últimos 10 metros Llegamos a la cima de Meizcorni Hola Está tranquila Hola bonita Oh, qué bonito Aquí hay que venir a dormir, ¿eh? Mola mucho Tiene chimenea y todo Boca a gusto ¿Tienes algo para comer? No Después no me muevo de aquí ¿De Pamplona también? Nos acabamos de comer ya el chorizo Como tu chico Ahora vamos a sacar ¿Qué es ese chorizo? Aquí, pero hoy trago fuerte ¿Cómo fue? Pero de hecho eso No es lo mismo, ¿eh? Se ha acabado el chorizo Tienes algo para conectar Bueno, yo trago nothing La fossils del día ¿O? Sonido 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 Tienes algo Sonido 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 Vaya cima, ¿eh? Es un poco cabrona esta cima, ¿eh? ¡Joder! Es un poco cabrona esta. Esa está de resaca, tú. Vamos ya por la cima de la Izcorri. ¡Izcorri! Ya lo tenemos. ¡Uuuh! ¡Olé! Ya estamos aquí. Hemos llegado a la cima de la Izcorri. Y pedazo de vistas. Y pedazo de masificación también, ¿eh? Porque hay más gente que en la guerra. No me puedes ni andar aquí. La cima de la Izcorri es una de las más populares del País Vasco, así que no es fácil disfrutarla en soledad, pero las vistas que hay desde allá arriba bien merecen compartirlas con más gente. Bueno, nos han venido aquí unas amigas a acompañarnos a almorzar, ¿eh? Lo están rodeando, venga. Venga, pero ni almorzar a gusto se puede aquí. Las cabras son las dueñas y señoras de la Izcorri, así que si queremos disfrutar de las vistas, tendremos que compartir la cima con ellas. Aunque siempre hay que grabar una cámara, si tiene que verla. Y tras un buen rato en la cima, volveremos de nuevo al punto de inicio por el mismo camino por el que hemos venido. Es hora de preparar una merecida barbacoa. Aquí estamos en esta maravilla de lugar, con una vaquita que está limpiando todas las cenizas de la brasa. Aquí estamos en esta maravilla de lugar, con una vaquita que está limpiando todas las cenizas de la barbacoa. Está bueno, vaca. Tenemos una vaca muy limpita. ¿Te gusta la barbacoa? ¿Para aquí? Sí, ¿verdad? Qué bueno, ¿eh? ¿Te gusta la barbacoa? 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 ¿Te gusta la barbacoa?